¡Veo que te estás acercando! ¿Acaso quieres un abrazo de aceptación? ¡Agui! ¡Miraciones están funcionando! Papyrus... ¿Qué estás haciendo? Yo, Papyrus, te doy la bienvenida con los brazos abiertos. No... Bueno, eso no era lo que yo esperaba. Pero aún... Yo creo en ti. Sé que puedes mejorar. Mucho más de lo que crees. Yo... aún creo en ti. Pa... Papyrus? Eh... hermano? No... ¡NO! Lo siento, hermano. Lo siento. Desearía poder haberte ayudado. Ese niño... Lo siento, hija dama. Es por esto de que no me gusta hacer promesas. ¡Malditos hermanos! ¡Acai! ¡Acai! O sea! ¡Malditos hermanos! ¡Malditos hermanos! Un país, tú quieres algo más. Un país, tú quieres algo más.